El partido es muy equilibrado, en el primer tiempo tuvimos la ventaja y tomamos la ventaja gracias a errores defensivos del otro equipo y en el segundo tiempo ya el partido se equilibró más, pero por la ventaja que habíamos tomado en el primer tiempo salimos victoriosos, gracias a Dios. Jugar en equipo, en la anterior partida hemos jugado individual y habíamos perdido y en este partido logramos reunirnos todos y jugar en equipo y lograr salir victoriosos, esperamos ganar el otro partido, seguir jugando como estamos jugando y seguir preparándonos de la mejor manera para dejar el colegio en alto. Bueno pues fue un partido un poco desequilibrado en la primera parte, donde por errores defensivos hubieron dos goles, en la segunda parte ya se nivela un poco el partido, pero a causa de errores también defensivos hubo un autogol y otras acciones. De cierto modo pudimos, por así decirlo, reducir la ventaja, dos goles y pues el marcador final fue 4-2. Bueno pues el equipo es un equipo que ha estado formado desde hace ya bastante tiempo, que mediante jornadas los viernes o en descansos practicamos juntos en el colegio y pues sí, principalmente esta ha sido la forma de preparación. Bueno pues ya teniendo toda la formación lista, esperamos tener un gran partido y salir victoriosos.